Hola, soy Lili de Recetas Simples y hoy les voy a hacer una explicación breve porque les voy a mostrar unas hierbas pero no les voy a leer todas las propiedades de cada una les voy a dejar el listado abajo y como les digo cuadernito van anotando cuando necesitan saber que propiedades tiene alguna hierba que van a usar ya lo tienen a mano yo les voy a ir agregando después de a poco para que ustedes lo vayan agregando en el cuadernito así que bueno ahora les voy a mostrar las hierbas que hoy elegí para explicarles y les voy a hacer una breve explicación de oleato porque voy a usar un oleato y quiero que la que no sabe y es la primera vez que ve un video y ve que estoy usando un oleato que sepan como hice el oleato pero después voy a hacer un video de oleatos de hidroglicerinado porque me preguntan mucho y bueno lo quiero centralizar así les voy mostrando que diferencia hay entre una cosa y otra y les voy a elaborar una manteca que voy a hacer una manteca de romero que quedó bárbara recién la acabo de hacer hice la foto ya la verdad que está bárbara esto no está todavía solidificada del todo va a quedar un poco más durita así que bueno no se la pierdan está muy bueno y estoy haciendo estos videos para que les quede toda la información centralizada busquen en el canal que hay videos de todas las hierbas que usé hoy tengo videos de algún producto hecho con la hierba bueno tenemos instagram no se olvide recetas simples lily si me quieren seguir y el mail que bueno acá se los dejo anotado para que lo sepan y abajo también se los dejo así que bueno vamos a ver cómo se hace bueno entonces plantas para hacer fitocosmética fito activos es el activo que le extraemos a una planta para usarla para la cosmética yo les hice una lista de algunas bueno no las tengo todas acá pero les voy a ir diciendo más o menos las propiedades esto es caléndula la calentura cicatrizante antiséptica regenera la piel produce colágeno ideal para curar heridas cicatrices para pieles con quemaduras vieron que nosotros hacemos fíjense en el canal que yo tengo una pomada para bueno para pieles con quemaduras como les decía quemadas o con acné eczemas etcétera ideal para todo para hacer un producto para el botiquín que sí o sí tenemos que tener romero que después les voy a hacer una manteca de romero ayuda a a eliminar la inflamación en la piel es ideal para hacer cremas anti edad es un excelente antioxidante retrasa el envejecimiento de la piel favorece el crecimiento del cabello si lo usamos en productos para el cabello fortalece da brillo bueno excelente después vamos a hacer una una manteca de romero que les voy a enseñar que la pueden usar así sobre la piel o pueden usarlas como si fuera manteca de carité pero bueno manteca de romero cuando hacen algún producto para el pelo o para la piel ortiga esto es ortiga esta es comprada pero si tienen posibilidades de conseguir ortiga fresca la secan esto está todo seco los oleatos nos conviene hacerlos con la hierba seca para que no se enrancie el aceite después yo voy a hacer un vídeo después de oleatos hoy me voy a centrar en explicarles algo que tampoco les voy a leer todo para que no se haga muy largo y yo les voy a dejar el listado que hice después vamos a ir agregando ustedes cuadernito van anotando así cuando necesitan tienen una hierba directamente van al cuadernito y buscan las propiedades bueno tiene acción depurativa es base o constrictora astringente emoliente ideal para infecciones e infecciones crónicas de la piel con eczema con acné con erupciones bueno regula el sebo del cabello si lo usamos en un producto capilar fortalece es ideal para favorecer el crecimiento y le da elasticidad a la piel y combate la caspa o sea que es ideal sobre todo para el cabello cola de caballo cola de caballo a ver cola de caballo donde lo tengo cola de caballo también es regeneradora astringente con todos estos productos yo ya hice productos los tengo en el canal fíjense que están pero bueno les digo les voy a leer algunos nada más después les voy a dejar abajo bueno les decía antibacteriana regeneradora astringente reafirmante rejuvenecedora de la piel si lo usan para la piel combate signos de envejecimiento ideal para acné purifica la piel para el cabello fortalece frena la caída aporta brillo y textura elasticidad al cabello o sea que se puede usar perfectamente para la piel o para el cabello árnica estos son es flor de árnica ustedes saben que muchas veces cuando no consigue no conseguimos árnica podemos usar diente de león que es el al diente de león le dicen árnica del bosque yo fíjense que tengo productos hechos con las dos cosas del diente de león también se puede usar la raíz que tiene inulina yo también hice producto fíjense bueno reduce la hinchazón disminuye el dolor por eso hacemos una pomada para dolores para reuma fíjense que está en el canal actúa como antibiótico en una pomada de árnica se usa entre dos y cuatro veces al día cuando tenemos inflamaciones o tenemos dolores se aplica con un masaje en los músculos con dolor bueno lavanda no tengo lavanda debo comprar pero les cuento revitalizadora de la piel regenera células mantiene el tejido firme calma el dolor muscular regenera la piel con heridas bueno sirve para picaduras quemaduras eczemas hibiscus té verde manzanilla yo abajo les voy a dejarle el listado con todas las propiedades para no hacer tan largo espino blanco que creo que no lo puse en la lista pero después se los agrego hipérico asiano jarilla malva pasiflora bueno hipérico que ya les dije esto es escaramujo o bueno acá le decimos rosa mosqueta en España le dicen escaramujo bueno les voy a dejar bardana que también usamos que no tengo acá la dejé en España raíz de bardana que también tengo hechos productos jarilla esta es jarilla que también la usamos acacia que no tengo acá pero también la usamos bueno y después yo les voy a ir agregando para que tengan las propiedades todas juntas de todas las hierbas que podemos usar bueno dicho esto y es un resumen así cópiense el el contenido que yo les voy a dejar abajo en la casilla que ahí tienen hierba por hierba y después les voy a ir agregando porque se me ocurre ahora bueno centella asiática que tengo a ver no me acuerdo si tenía acá sí centella asiática que también lo agregué pero me faltan falta menta falta gingo biloba que también hice productos yo de a poco les voy a ir agregando todos los productos bueno entonces vamos a hacer la manteca lo voy a hacer con un oleato este es oleato de romero que tengo hace hecho más de seis meses lo hice en el verano pasado y ya casi estamos otra vez en el verano así que nueve diez meses fácil está bárbaro miren el color que tomó miren yo lo puse acá ya lo pesé ahora les voy a explicar como lo hacemos pero le quería hacer una breve explicación de como hacer el oleato después igual más adelante vamos a hacer pero por ejemplo ustedes toman un frasco tiene que ser una hierba seca y hay dos formas de hacerlo dos formas de hacerlo en caliente o solamente guardando el frasco con ahora ahora les muestro con la hierba y el aceite durante un mes entre 15 días y un mes para que el aceite extraiga todos los activos miren yo le pongo dos dedos de hierba y le voy a poner que sobrepase dos dedos más de aceite yo en este caso voy a usar aceite de girasol a mi la verdad que es el que más me gusta para hacer los oleatos bueno ven dos un poquito más el doble de aceite yo le pongo si puse dos de hierba le pongo el doble de aceite bueno entonces esto dos posibilidades lo tapo y lo guardo y de tanto en tanto lo voy mezclando todos los días si pueden mezclarlo lo van mezclando lo dejan entre 15 días y un mes y bueno y después de ahí lo dejan lo pueden filtrar o lo pueden dejar yo la verdad que los dejo si veo que bueno ahora los voy a filtrar estos pero más de un año no lo dejen porque a veces se enrancian la verdad que estos yo los tengo hechos todos antes de irme los dejé hechos deben tener nueve meses nueve diez meses y están todos bárbaros o sea que bueno que no pase el año bueno esto entonces como les dije lo dejan lo van moviendo de tanto en tanto o que es como a mi más me gusta hacerlo me habrán visto ya varias veces hacerlo yo tomo una ollita lo pongo a baño María le pongo un poquito más de agua y lo van revolviendo y lo dejan por lo menos una hora lo ideal pero con el fuego pero que el agua ni se mueve solo la va manteniendo va manteniendo el agua caliente si no lo ponen más caliente lo apagan cuando se enfría lo vuelven a prender bueno así si no quieren gastar tanto gas yo entiendo que a veces me ponen pero bueno si no lo quieren hacer en caliente lo hacen en frío lo dejan un mes entre 15 días y un mes si no lo hacen así lo van calentando y yo a veces lo uso directamente si estoy apurada ya lo uso y después el resto lo que me queda lo guardo si no con dejarlo 10 días una semana 10 días ya el oleato está perfecto para usar si lo hacen en caliente ahorran adelantan un poco de tiempo esto ya que estoy lo voy a poner a hacer porque centella asiática no tenía hecho y quería hacerlo bueno para nuestra manteca tengo acá 40 gramos del oleato este de romero y pese 15 gramos de ácido estiárico es este y 10 gramos de alcohol cetílico bueno esto lo van a mezclar aunque no tengo y lo van a llevar a baño maría una vez que se derrite lo vamos a envasar y lo vamos a dejar reposar hasta que se endurece yo lo voy a dejar hasta mañana y mañana les voy a mostrar lo pueden poner en la heladera pero me gusta más dejarlo que se enfríe solo lo derrito y les muestro como como queda y después les voy a mostrar como queda nuestra manteca y ya les digo la podemos usar directamente así o la tenemos en el pote le pueden poner vitamina E para que se conserve yo le voy a poner un poquito de vitamina E incluso a este que es de romero que generalmente tenemos aceite esencial de romero le podemos agregar un poquito de aceite esencial de romero para para agregar un poco más de propiedades y para fortalecer las propiedades digamos así que bueno lo llevo a baño María y les muestro como queda bueno acá se enfrió ya está frío lo dejé enfriar porque para agregarle la vitamina E o si le vamos a agregar aceite esencial necesitamos que no tenga mucha temperatura esto está frío ya bueno le voy a agregar vitamina E un cuarto de cucharadita y 15 gotas de aceite esencial de romero que esto es opcional si no le quieren agregar aceite esencial déjenlo así lo usan como manteca y listo agarré uno que no lo tenía empezado 15 gotas para esta cantidad 15 gotas es suficiente y después bueno lo voy a usar en productos para el cabello o para cremas listo una vez que lo mezclamos ya lo tenemos lo vamos a envasar y lo vamos a dejar enfriar lo vamos a guardar ya les digo lo podemos usar así ahora yo después les voy a mostrar como queda cuando se endurezca el el ácido esteárico es emoliente protege la piel hidrata humecta y tiene fácil absorción yo después les voy a mostrar como queda la hecha la la manteca y en este caso lo estamos usando también como espesante y el alcohol cetílico lo mismo es emoliente es un coemulsionante espesante y en la piel evita la pérdida de agua y proporciona una sensación suave y nutritiva sobre la piel miren lo bien que se absorbe la verdad que queda bárbaro después les voy a les voy a mostrar lo voy a dejar así lo voy a dejar endurecer y después les voy a mostrar como como usarlo bueno espero que que lo pongan en práctica que copien que se hagan el cuadernito con todas las propiedades de cada hierba la idea de estos videos que estoy haciendo es que ustedes tengan en un solo lugar y no tengan que estar buscando cada vez que van a hacer un producto miren mientras guardé las cosas que estaba usando y lavé los utensilios que usé miren ya se espesó entonces o lo dejan endurecer y queda bueno les va a quedar bien durito o como tiene el alcohol emulsionante que usamos el alcohol cetílico si lo baten un poquito miren se hace como una crema que lo pueden usar así yo esto lo voy a dejar acá porque además de de usarla después si voy a hacer algún producto para mostrarles me la voy a dejar para usar para las manos pues la verdad que está bárbara y yo uso mucho mucho el agua estoy siempre con las manos en el agua así que me me pongo muchísima crema y miren se absorbe bárbaro súper humectante hidratada me quedaron las manos así que bueno como les digo siempre a trabajar hacer mantecas hacer de estas cremas así para tener siempre en casa en el botiquín o para elaborar productos esto se va a endurecer no es que va a quedar así se va a endurecer un poquito más así que bueno va a quedar bárbaro a trabajar entonces bueno espero que les haya gustado que empiecen a hacer mantecas que preparen distintos oleatos y después que se hagan las mantecas así tienen preparadas cuando van a hacer algún producto pueden usar o la manteca o el oleato así que bueno si todavía no te suscribiste al canal acero apretá la campanita así no te perdés ninguno de los videos dame un like compartí en redes sociales que todo me ayuda a crecer en el canal hasta la próxima chau chau chau